Cibanco presenta Efectivamente Ha pasado un fenómeno muy interesante Porque los mercados financieros en general Han sufrido muchos riesgos En lo que está pasando en el mundo Están padeciendo las bolsas Están padeciendo el mercado de dinero Las tasas de interés de los bonos de plazo Están padeciendo, están subiendo Por estos temas de la guerra Esta preocupación de la inflación Esta postura de los bancos centrales De ser más agresivos Para contener la inflación Esta menor perspectiva económica Hacia adelante Ahora el nuevo rebrote de COVID en China Todo esto le afecta negativamente a los mercados Pero en esta ocasión No le está haciendo negativo A las monedas de países emergentes Eso es lo curioso Y más o menos habíamos comentado esto En algunas semanas anteriores Lo que estamos observando es que Las tasas de interés De países desarrollados En Europa En Estados Unidos En Japón Están prácticamente cerca de cero Y las inflaciones Andan cercanas Ya casi al 8% Se espera Esta semana El dato de inflación En Estados Unidos Mañana Que se vaya al 8.4% En periodos anuales La tasa real es ultra negativa Y aunque sea mucho más agresivo O en tono de la fecha Que se suban rápido Las tasas de interés No va a alcanzar A componer Una tasa Atractiva En términos reales ¿Por qué? Porque la inflación Está demasiado alta Entonces El inversionista Hasta no que ver Esa corrección Está buscando alternativas Y se ha ido A países Emergentes Donde la tasa de interés Está más atractiva En comparación A sus niveles de inflación Y no No es Es caso específico Para México Lo estamos viendo En el real brasileño En el peso colombiano El peso mexicano En el ruane Sudafricano Este El mismo peruano O sea Todos los países emergentes Han visto revaluarse Con respecto al dólar Y el dólar Si se ha revaluado Frente al euro Frente a la libra Porque ellos Están retrasados En su nivel De tasas de interés Entonces Es un fenómeno Que no hemos visto antes Muy este Es su géneris Pero saber Que no es porque La economía Está mejor En estos países Ni que tenemos Mejores momentos Es un tema De 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 Condicionados Es un tema Este Que va Que puede cambiar Cuando las cosas Se ordenan En los siguientes días Pues yo creo que Si Digo Tendría que Que haber O está ligado Mucho a lo que Decida la Reserva Federal Seguramente ¿No Jorge? Si La Reserva Federal Por un lado Cuando Cuando dan Opiniones Que va a ser Más Restrictiva Que va a quitar Liquidez Ahí presiona Un poco Las monedas Pero Cuando vuelve a salir El dato de inflación Como es el caso De mañana Y si sigue hacia arriba Entonces Le da otra vez Cuerda A las monedas Emergentes Pero cuando La inflación Empieza a dar la vuelta Cuando Empieza a encontrarse Con las casas de interés Es muy probable Que esta Reducción Que no es fundamental Este comportamiento De las monedas Emergentes Que no es fundamental Pues podemos ver Una corrección Negativa Que hay que tener Un poco de cuidado O sea Este fenómeno Es temporal Para nuestro juicio Hay que estar atentos Muchísimas gracias Jorge Gordillo Director de análisis Económico y bursátil De C.I.Banco Gracias a ti Alicia Que estés muy bien Hasta la próxima semana C.I.Banco Presentó